Amigos, vamos a ver un poquito de lo que fue la Red Bull de Perú. Las 100 mejores rimas de Red Bull Perú. Nivel impresionante. Vamos para allá, pa. ¿Acaso han entendido el estal internacionales? A pesar de que no lo crean, estén internacionales dando batallas feas. Esto es Jairo, la copia de Maritea. ¡No! ¡Eran discapados de que en la pelea! Da las vueltas en este círculo, mirando al cielo porque eres un ridículo. Vine para cerrar de nuevo un capítulo, con dos pero ya quiero el tercer título. No me mires con esa cara de enfermo, porque sabes que soy el infierno. Me falta una tuerca, me faltan dos pernos. Tú ya sabías quién era mucho antes de conocernos. Lo que quieren escribiste en un cuaderno. Tapas fuera en el sonido, para mí te juro que este sí me suena aburrido. Yo fui el año pasado para rapear motivos, y este año regreso y no dejo a nadie vivo. Te lo explico si yo quiero a mi hermano, porque te juro que este rapero para mí es la porquería. Gana mil eventos con mucha energía, pero no la Red Bull porque la Red Bull es mía. Buena energía, buena puesta en escena, perro. Quizás él no es el más bonito. Nadie hablo de cara, estamos rapeando con voques distintos. Ten en cuenta que te mato y te quedas muerto. No importa la cara cuando tiene bar el cuerpo. No importa la cara, pero su mente no ejercita, su capacidad no es buena y rápido, se debilita. Que la gente que lo admita, no soy la cara que quieren, sin la voz que necesita. No, pero si eso ya... Por favor, tú mismo te engañas. Tú crees que es cloro, es jorines, con que te bañas. Te volviste mediocre desde que volviste de España. Usas tanto personaje que tu persona te extraña. Un poco, tengo el doble y que me conmueve. Y como esto lo televisan en las redes. Hashtag te cacho blanco desde P09. Porfa, te derroto que estás loco. Marco uno, Marco otro. Yo solo derroto. Ahí dice una rima y se la festeja en su topo. Es que los fans de uno son los haters de otro. Tengo trayectoria, tengo el doble de la virtud. Que te dueles tonto, que no sea de aquí, de Red Bull. Lo que sembré en Venezuela me dio frutos en Perú. Buena, Perry. Por favor, llena el tocalibre y tu mente se desconcentra. Por favor, quiero la respuesta. Ya no utilices canta la foto y ya suelta las letras. Tranquilo, tranquilo, men. Me va a salir la tabacá, pero a pesar de eso yo tengo que rapear. Porque juego, descanso y gol es una señal. Seguida, no te puedo llamar. Porque no me dejan utilizar celular. Pero sé que me estás viendo en vivo. Por hacer a tu hijo guerrero estoy agradecido. Oh, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Quién te espera? ¿Quién te va a esperar? ¿Quién guía? Pero es de la capital. ¿Cómo va a ser tu amigo? Se conocen por Instagram. Él no quiere amigos. Él quiere más fans. Esto es tu causa. Causa. Este rapero no me mata. Quiere rimar. Soy un reciclador, rata. Soy un reciclador. Porque este año me llevo la lata. Vamos, señoras. Son real dentro del instrumental en mi confío. Hijo de mil vagones, entiéndese el desafío. Hijo de mil vagones. Porque eres un puto pecho frío. Y lo que no haces en el tuyo, no vas a hacer en el mío. Entiende mi rameo, entiende disciplina. No importa si eres de Venezuela o eres de China. Recuerda que afuera no ganas nunca en Lima. No me crees, pregúntaselo a Jack Adrenalina. No vi en la visión, ni en la visión. Piensa de que no improviso. Si canta te acordas que yo suelto siempre ciso. Así de que deja de decir que no improviso. Este es la Red Bull, pero tú vas a ser hecho de piso. Eso. Todo lo que me decía y realmente sonaba porquería. Ser como tú, ¿quién querría? El que se lo merece de todo el día. Eres más falso que tu amistad con Kian. El puesto regalado para Jean Piero Díaz. El puesto regalado para Jean Piero Díaz. Uy. Bien, buenas puestas en escena. Bien dominado formato. Ey. Un Hot Wheels compitiendo contra Meteora nada mal. Pero en la próxima, hermano, así que la cancha de fútbol le meto. Este rapero no tiene este flow porque sabe que tengo el talento completo. Siempre que haya rapeo te mata con este talento en el gueto. Tú no sabes de flow ni métricas y menos de repente. Dale, guachín. Rapero te rompo la cara. Si la sopa está caliente, no metas tu cuchara. Dale. A mí no me paran conmigo, no se comparan. Yo juego fútbol chakra de las canchas de Zara. Tiempo. Mi hermano sabe que yo tengo peso. Una casa en exceso. Yo no hablo de Chávez porque yo tengo progreso. Yo soy muy maduro como pa' tocar eso. Lo siento, hermano, ¿qué vas a hablar? Ese no interfiere, que no sucede, por favor. Te haces grande y te haces el señor. ¿Qué viene a ser qué? Es el aquí el mejor. Prefieren un conocido o alguien conocedor. Oh, bueno. Dime al puto rostro. Haces el gesto de que no conozco. El león de la selva de cemento. Aquí en Lima son estatuas sin movimiento. Uy, ay, ay, no. He vivido lo que sé y lo que siento. No sé qué dijo Skid, lo conocemos. Tú tienes mi respeto, hermano. Eres mi demo. Hermano, nos proponemos. Por eso que estos idiotas los vencemos. Comemos en el terreno. Tú eres ajeno. No importa si se me va la rima. Me acuerdo porque yo soy bueno. Hoy así es el tiempo que no nos vemos. Los que menos cobran son los que más valemos. ¡Tieeeeh! ¡Epa! ¡Vamos! 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 Yo soy Zeus, yo soy tu dios del Olimpo! ¡Vamos! ¡Ese ritmo! Hoy, porque donde sea que yo voy, tengo esencia yo junto a J. Shoy. Salió Machu Picchu y yo siempre resisto. Me dicen Hatun Koi. ¡Oh! Hoy, ¿salías de eso o no? O tú fuiste por turismo que tu papá te pagó. ¡Oh! Me dices, pon dos, Play 5, S. Plain o Xbox. ¡Oh! Xbox. Véralo de nuevo y afuera te palteas. ¡Oh! Para, me dice este tigre, no puedes parar, un objeto inamovible. ¡Ah! Dice, para, y afuera te palteas. Le digo, para, concha tu mare, y el huevo me babea. Llamé, mano, para, pelea. Tienes más letra y más tecla que el libro de la odisea. ¡No! ¡Te la babea, man! Y nos damos 3, 2, 1, dale, ¿por qué no te sales? Te compro si te pones forzales. El enfermo de las actividades mentales, dominando totalmente las instrumentales. ¡Dale! Dice, forzales, rivales de oferta. Y a ti no te compran ni aunque haya cerra puertas. ¡Oh! ¿Por qué réplica? Si no hay milagro. Dejen de darle réplicas a un simulacro. ¡Oh! Un simulacro. ¿Qué estás hablando? Me estoy vacilando, en tu cara bailando. ¡Oh! 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 No demuestras ni muestras, mantén la boca cerrada. Así que, bro, tal vez soy niño y es mi esperanza. Buenos días. Pero hoy día es el chivolo quien se viola al pederasta. ¡Oh! Quien se viola al pederasta. Vaya ideas ingeniosas que contra mí las desgasta. ¡Oh! Yo no soy ningún pederasta. Yo te toqué mucho antes de que nazca. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! Siempre he sido el mejor de la tercera. ¡Está loco! ¡Dile! Este es un carro, hoy pierde en primera. ¿Quién carajo te ha regalado esa carrera? Última. Tú nunca me superas. En Perú sí ganó y se fue pa' afuera. ¿Por qué? Representó a la bandera. ¡Dile! Ganó el circuito nacional para perder a la primera. ¡Tiempo! ¡Ooooh! ¡Te repita, amigo! ¡Oh, Jardito, que veré! ¡Mexino, güey! ¡No te sacas de la nada cuando no hay que responder! ¡Eh! Yo represento a Niuera, también a Rancet, y tú nos traicionaste por un contrato con el K. ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vive! ¡Me visiono el próximo año aquí! ¡Sentado por allá! ¡Pues se ando de aquí, eh! ¡Qué bueno, amigo! ¡Esa actitud! ¡Ca de barrio y carga! ¡Pero si me acosta, sierra bien hoy a la selva! ¡Qué te pasa! ¡Dónde sale clara! ¡Te rompo el piso! ¡En mi jerga y en tu cara! En mi carga yo en tu cada infeliz Tú piensas que yo no debería estar aquí Yo estoy por mi madre y estoy feliz No es costa, sierra y selva Si también hay alguien de otro país Obvio que también hay alguien de otro país Pero que prefieren un árbol de otra raíz Los apetejos en este minuto No quiero la raíz de la selva Traje mis frutos Su agujero negro está en la perspectiva Yo soy Stephen Hawking Porque te doy vida Yo soy Jesús en este día ¿Entiendes? Vine a darle luz a tu teoría Tú eres Stephen Hawking Solo eres un gil Tú eres Stephen Hawking Yo soy la que lo puso así Hermano yo te gano en mi free Tú estás en tu modo Saiba man Yo en mi modo Saiyajin Pero no me saben en seguida hermano Este rapero le cierra el caño A los paraciel no es un tacaño La primera parrilla que te da comida Durante un año Te está muerto yo lo ensayo Lo que dices no lo entayo Tienes razón Yo soy rapero y tú eres gallo Yo rapeo no batallo Siempre vivo y pongo ensayo por la ronda Yo lo callo Raperos con los cuales no ensayo Raperos yo batallo Dicen que galope Quien es el que tiene cara de caballo Última Mi hermano porque te juro que tengo el estilo Y también tengo tonilación Soy voy a Hormak en la competición Mis mejores rimas salen dentro de la depresión Tiempo Última Para hablar de mí Debe hablar de sus propios recuerdos Soy Edgar Allan Poe Un gato Un cuervo Tiempo Este pendejo Sé que es muy viejo He jodido a todo lo azulejo Su mente envejeció cuando se había dormido Es un viejo pervertido Solo piensa en doble sentido Y eso ya quedó en el pasado Mi amigo Que le diría a mi rival Si te hubiese dormido Que te dormiste Y dejaste atrás sus sueños Cuánto quieres que te dé Pa' que vuelvas por ellos Última Cuánto quieres que te dé Agradeceme, men Este es cierto aquí La bestia está llamado a kill No me desperté Yo nunca me dormí Tiene Buena, buena Mucha actitud este No es original Él solamente busca contrato Por eso copia un molde Y se pone sus zapatos Es verdad es que Yo conozco tu estatus Con el look de Dani Y el estilo de Acru ¿Qué vas a hacer? Si no eres un artista ¿Qué vas a enseñar tu punto de vista? Si tú eres el que va a dar clases de freestyle ¿Y cómo harás cuando el alumno te pregunte Cómo seguir la pista? ¿Cómo harás? Bueno, depende, no paga Digo, se siente raperos Pero no me importa Porque mi estilo siempre lo soporta Este rapero dice que gané Y que saca 10 de nota Ahora jurados Y DJ que le aportan Pero me acostumbré a ganar Teniendo todo en contra Todo en contra No necesito ningún ciclo, chico Por eso que recuerda que yo aquí soy el king Soy como Michael Jackson A ti te pongo fin Y aunque te llames Billy Retrocedes como Jims ¡Oh, tiempo! ¡Tiempo! El cielo estaba nublado ¿Sabes por qué fue la pregunta? La calma de la cabeza Porque me traen esta flor Pero para tu velorio traje lluvia ¿Sabes qué es eso? Girasoles, azucena O ir a la calle y girar por soles Para llevar comida, azucena Última Última Yo siempre me salgo del cuadro ¿Y sabes por qué soy favorito? A pesar de octavos Porque yo no dependo de este circuito Yo me ido de cono a cono De distrito a distrito Hasta me dicen pintor Porque provoco el grito ¡Ay! Ahora Muy bueno, bro Muy bueno, bro ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Yo tengo palabras como un revuelque Sino que eres no me provoques A menos que te disloque Cuando yo te toque, rompe Este rapero se va para el rompe El otro toco al rompe Que todos nos esforzamos, mediocre Pero el boxeador solo puede ver sus propios golpes Cállate la boca sano Si yo fluyo, yo aprendo Yo sí dependo, cerrando y también huyendo Me estás hablando que tú eres un lilipendo Yo fluyo, aprendo, rapeo y trasciendo Yo no soy un lilipendo, soy un liricista Porque encajo muy bien en esta maldita pista Estoy tanto bien que tu enemista De Red Bull me voy a hacer un accionista De Red Bull se va a hacer un accionista ¿Y saben por qué fue la réplica? Porque lo quieren en su revista Yo sí soy un especialista A Solano le están hablando de Aristas De Aristas, siempre eres una víctima Yo el victimario, me adueño de este escenario Representando a Pacanga y a mi barrio Con un flow que me va a hacer millonario Está bien Soli, tú vienes de Pacanga Saca tu hobby, yo de Mangomarca Ese es mi hobby Mira esta marca Me llaman Sarutobi Ya convoqué a la parca Sarutobi No hables de Kobe Ni de Chobi Loco que está llegando este Soli Lo agarro como Mr. Rolling Busco la money Ya no es de DC Juice Pero tú eres DC Comic Busco la money Busca a su mami Me dice Kobe Me dice mami De origami Rapeas como gringo Que se brinde tu sumami Porque rapeas como gringo Si Perú me imanta el cani No hermano Yo no soy gringo Yo no bloquecho para que me escuchen lindo Yo si soy peruano Porque yo nunca me rindo Con centella Toneando los domingos Buena Dog Amigo Perú viene levantando el nivel Hace un par de años Fuerte bro Fuerte Viene levantando el nivel Hace un par de años Fuerte 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 Me parece que Se está formando un circuito En Perú Entre la gente Que ya viene hace un par de años Que está rapeando muy bien Y los pibes Que están rapeando un montón Interesantísimo Interesantísimo El circuito en Perú Amigo Me re sirve Me re sirve Es por ahí Pa Buena Red Bull Amigo Campeón Stick De Uña Amigo